Pues mira, tenemos mucha preocupación por esta propuesta de modificación que hace la presidenta de la Comisión de Atención a Periodistas del Congreso del Estado, porque consideramos que en lugar de fortalecer el tema de la protección a periodistas, que además es un tema que tiene a Veracruz en el foco internacional, al contrario, debilita las facultades. Ella habla de la creación de un nuevo organismo y sin embargo ese organismo, para empezar, comenzaría con estas deficiencias y la situación creo que es bastante grave, como para que se permita una situación de esta naturaleza y nosotros pues sí quisieramos, hicimos la aclaración al respecto. Entre ellas, por ejemplo, manejar que sea la atribución de, que sea la atracción de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, cuando en realidad no tiene todas las atribuciones que, por ejemplo, en el caso del Estado de Veracruz, esta institución tiene. ¿Y que se hablaba de, pues ahí, recursos económicos que están malversando? Creo que no se tiene claridad. Creo que sí, que además sí nos preocupa mucho porque ella tiene toda la información, se le ha proporcionado toda la información en tiempo y forma y me parece muy grave que ella no sepa que del presupuesto original que nosotros teníamos para este año 2017, que era de 20.700.000 pesos, se hizo una, se le regresó a las finanzas estatales 3.5 millones de pesos, de tal manera que nuestro presupuesto real para que sea este año es de 17.200.000 pesos. Y ella mencionaba que nosotros nos estamos gastando 18 millones de pesos en nómina, cuando esto es una total palacia. Y sí me preocupa porque la información la tiene. Por otra parte, también hay que mencionar que nosotros hicimos una redistribución de los recursos, de tal suerte que nosotros en el área de nómina, en total se hizo una reducción de 5.3 millones de pesos. Entonces, tenemos que además, a pesar de que se ha hecho esta reducción, hemos reforzado el tema de lo que es la operatividad. Por ejemplo, en el caso de materiales y suministros, hubo un incremento de 100.000 pesos. En servicios generales se aumentó 575.000 pesos más. Y en el caso de ayudas y subsidios, se dieron 800.000 pesos más al presupuesto original, porque realmente se ha hecho un esfuerzo para que el recurso que nosotros estamos administrando vaya en atención a lo que es prioritario. Les mencionaba, por ejemplo, que prácticamente se han duplicado las metas que se habían programado para este año y casi en un 400% se ha mejorado el tema de la instalación de sistemas de videovigilancia, porque esto tiene varias vertientes en el tema de prevención, en el tema de documentación, cuando se han dado incidentes, es un tema bastante importante y sobre esto se ha hecho una inversión importante en esta actual administración. Igual hay que mencionar también que en comparación al año 2016, mientras que el año pasado se había ejercido para el tercer trimestre del año 14.608.295 pesos, actualmente se han ejercido 12.527.677 pesos. Sin embargo, en el caso de ayuda social, mientras que en ese mismo periodo del año pasado se habían dado 416.501 pesos, actualmente se ha ejercido en este rumbo 1.377.595 pesos, es decir, se ha cuadruplicado la atención a este tema. Entonces creo que se ha hecho bastante esfuerzo en el tema de la administración de recursos como para que se nos plantee pues estas mentiras que se harán sobre el tema presupuestal. Gracias por ver el tema.